¿Qué son los errores que más nos pueden hacer daño como padres a nosotros, como padres y a nuestros hijos? Son los que vienen de esas relaciones verticales en las que sentimos que yo, por ser el adulto, soy el que mando, soy el que tengo que dar órdenes y mi hijo, por estar abajo, es el que tiene que obedecer. Sin embargo, este es un engaño porque en realidad nosotros no queremos hijos obedientes. Entonces, imagínate a tu hijo con 30 años obedeciendo lo que le dice su esposa, sin ni siquiera plantearse la mínima duda. O un hijo adolescente obedeciendo lo que le dice su amigo. Venga, prueba esto. No queremos hijos obedientes, queremos hijos que razonen, queremos hijos que sean consecuentes, que sean responsables. Y para eso nosotros tenemos que educar desde esa filosofía de vida. ¿Qué ocurre? ¿Qué error cometemos? Pues cometemos el error de pensar que los hijos tienen que aprender como aprendimos nosotros, a base de premios, a base de castigos, y eso hoy día sabemos que no funciona.